La Coparmex Tabasco y la Asociación de Mujeres Empresarias, Capítulo Villahermosa, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de impulsar la capacitación constante de los integrantes de esta agrupación y con ello lograr una mejor atención a los clientes que se traduzcan en más y mejores rendimientos en sus negocios. Estas capacitaciones constan de 21 cursos o talleres que se desarrollarán a lo largo de cinco meses. El presidente de Coparmex Tabasco, José Luis Zúñiga Lozano, explicó que con esta firma de convenio prácticamente la confederación aglutina a la Amexme y la integra a diversos programas a los que tienen accesos. Recordemos que una de las grandes fortalezas que hemos acuñado como Coparmex, que es nuestra razón de ser, es tener representación en el Seguro Social, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ante el SAT, ante el Infonavit. Entonces, todo empresario, hombre o mujer, tenemos que lidiar con estas instituciones. Nosotros como sindicato tenemos ya lugares que con el tiempo son logros que ha obtenido la Coparmex y van a ser parte también de los beneficios que este convenio le va a dar a las mujeres empresarias. Y todos hemos avanzado también ampliamente en el tema del sector energético, por mencionar uno, todos los encuentros de negocios que empecemos a realizar, siempre vamos a querer tener la presencia de Amexmex con las mujeres empresarias. Plataformas digitales, acabamos en una reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico, donde hablaba de un tema de Valmujer y el secretario se comprometía a que Coparmex fuera una ventanilla. Esta ventanilla va a estar al servicio de todas las socias de Amexmex. Por su parte, Catalina Vidaudui Cámara, presidente de la Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo Villahermosa, explicó que se busca incursionar en el comercio digital. Nosotras somos 24 socias, ¿sí? Y sí, uno de los objetivos de este año es capacitar a nivel digital, el e-commerce, todas las redes, o sea, todo lo que sea digital, ese es el comercio electrónico lo que más interesa. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.